Buenas tardes, este accidente se registró en horas de la madrugada específicamente a eso de las 2 de la mañana de este viernes en la vía panamericana a la altura de Bigui, distrito de Las Palmas, área limitrof entre Veraguas y la provincia de Chiriquí. Y es que este accidente de tránsito dejó como saldo dos víctimas fatales y un herido de consideración que fue trasladado a un centro hospitalario de la provincia de Chiriquí. Así lo confirmó el coronel Eduardo Chen, quien es el jefe de los bomberos en la provincia de Veraguas. Esto fue un accidente unos metros antes de llegar al puente Bigui. Un camión se volcó y se fue a cierta profundidad. Ahí fallecieron dos personas y una gravemente herida. El herido fue llevado para David, para Chiriquí. No sé si lo llevarían al hospital de ahí de San Félix, pero lo que dice es que los llevaron y pues no sabemos en este momento la situación en que se encuentra. ¿Cómo era la condición de salud al momento del traslado? Estaba bien golpeado. Hay señalar que este accidente de tránsito que se registró en horas de la madrugada acá en la provincia de Veraguas fue hasta en horas de la mañana de este viernes que personal de criminalística y del Ministerio Público iniciaron lo que fue el reconocimiento de los cadáveres para determinar las causas de este accidente de tránsito. Hay que señalar que el camión, quien iba cargado de materiales de construcción, al parecer perdió el control, chocó con uno de los muros de contención y se volcó, por lo que provocó la muerte de dos de sus ocupantes. Unidades de unidades de la subdirección de operaciones de tránsito de la provincia de Veraguas realizaron las investigaciones y las evaluaciones en este sector para determinar las causas de este accidente de tránsito. En la provincia de Veraguas, en lo que va de este año, se han registrado 13 muertes por accidente en lo que va de este 2020, según el informe de las autoridades de tránsito en este sector del país. Es la información que tenemos, compañeros, a esta hora desde la provincia de Veraguas. Esther Rodríguez, Next Noticias.